No importa a dónde voy, pues solo no estoy Yo siento al Salvador conmigo En la oscuridad su guía Él me da Jamás se irá lo ha prometido En la adversidad me siento bendecido Todo lo que mande Él yo iré y haré Fiel me mantendré Aunque duden los demás Nunca yo lo haré Si con fe lo sigo a Él Sé que Él hará Que no tenga más pesar Él proverá Él proverá Si estoy sin fuerza ya y quiero abandonar Recuerdo que me ha bendecido En la dificultad su amor me elevará Su amor perfecto e infinito Me dará la fuerza que yo necesito Todo lo que mande Él Yo iré y haré Yo iré y haré Fiel me mantendré Aunque duden los demás Nunca yo lo haré Si con fe lo sigo a Él Sé que Él hará Que no tenga más pesar Él proverá Él proverá Que cruce yo el desierto Que viaje por los mares Si allí Él me envía su plan Seguiré Haré las cosas que Él me diga Pues yo sé que a una tierra Prometida iré Yo iré y haré Fiel me mantendré Otros lo rechazarán Yo un lugar le haré Si con fe lo sigo a Él Sé que Él hará Que no tenga más pesar Él proverá Él proverá Él proverá Él proverá No importa dónde voy Pues solo no estoy Yo siento al Salvador conmigo Y sucedió que yo Nefi Dije a mi padre Iré y haré Lo que el Señor ha mandado Porque sé que Él nunca Da mandamientos A los hijos de los hombres Sin prepararles una vía Para que cumplan Lo que les ha mandado Por favor Seguirte ¿Qué es lo que la Armada? 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 Gracias.